Saludo al maestro Leo Zuckerman es la hora del golpe en la mesa. ¿Cómo estás Pepe? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues a una semana de los sismos del diecinueve de septiembre eh viendo muchas cosas muy interesantes creo que los sismos van a cambiar definitivamente el panorama político de México yo no tengo duda al respecto lo estamos viendo eh escuché la muy interesante eh plática que tuvieron con los presidentes del pan del PRD María Amparo tú y te quiero decir Pepe que eh todo esto eh con el debido respeto para los partidos políticos es puro bullshit en inglés se dice bullshit y el rey del bullshit se llama Donald Trump este porque es ese discurso en el que se mezclan verdades con mentiras con medias verdades eh todo para marear al público y mandar el mensaje de que si efectivamente los partidos están preocupados por el tema. Bueno, hay un punto. El dinero y de la reconstrucción. Hay un punto clave. Sí. El sismo también derrumbó la poca credibilidad que tenían los partidos. Pues estaba en el suelo. Estaba en el suelo. Y lo vimos desde el día uno en el que empezó la emergencia en las redes sociales. El el digamos el enojo que que se entiende el dolor que se entiende por lo que está pasando en 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 estos estados afectados por los terremotos eh se vio luego luego canalizado a los políticos y al y en particular a los partidos. Ahora yo estoy. De más que a los políticos al sistema político que ha propiciado la corrupción. Bueno, un sistema político donde estos partidos políticos eh se se han han abusado porque eso es lo que han hecho. ¿Por qué? Porque cada vez se ellos tienen la necesidad ellos tienen la una facultad maravillosa Pepe que no tenemos ni tú ni yo ni nadie que nos está escuchando eh eh por el radio o nos está viendo por la televisión. Es decir, se auto asignan el dinero que van a tener. Imagínate que tú pudieras aquí en Radio Fórmula este poner en la en en el acta constitutiva de Radio Fórmula la fórmula en la que le van a pagar a Pepe Cárdenas y es una fórmula inamovible porque está en el documento más importante constituyente digamos. Claro. De la empresa en este caso Radio Fórmula. Los partidos pusieron en la constitución la fórmula de repartición del dinero una fórmula que cada vez les va a dar. Fíjate el abuso. Fíjate el abuso. ¿Cómo es la fórmula? ¿Qué artículo es el? Artículo cuarenta y uno constitucional. Lo pusieron en la constitución. Ajá. Para que sea dificilísimo cambiarla. Ajá. Entonces eh por un lado primero y esto es a raíz de la reforma del dos mil siete que yo tanto critiqué y sigo criticando. Por un lado los partidos antes en la elección del dos mil seis se gastaban entre el cincuenta y el setenta por ciento de su dinero en spots de radio y televisión. Entonces dijeron se acabó y se apropiaron de los tiempos del estado para transmitir los spots de radio y televisión. Sin costo alguno por pago a menos. Entonces imagínate ese ahorro cincuenta, sesenta por ciento de ahorro inmediato así pum porque ya los reciben de manera gratuita. Varios miles de millones de pesos. Y sin embargo el dinero no no bajó, al revés. Porque se dijo, se dijo. Sí. Se va a cambiar para que la democracia salga más barata. No es cierto, claro que no. Entonces que pusieron una fórmula en el que cada vez crece más el dinero público y lo pusieron en la constitución. Pero déjame decirte en la última, en la última, en la pasada reforma electoral del dos mil catorce, volvieron a cambiar las reglas. ¿Y qué hicieron? Los partidos no solamente recibían dinero de de la federación para las elecciones nacionales, sino cuando había elecciones estatales, cada estado les daba también dinero. Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, etcétera. Y cada uno de estas entidades tenía su fórmula. Bueno, estos desgraciados, porque la verdad no hay otra manera, abusivos, vamos a ponerlo así, estandarizaron la fórmula para todos los estados. Y a raíz de eso también incrementaron el dinero que les dan los estados. Porque había estados que estaban por arriba, había estados que estaban por debajo, y resulta que pusieron una fórmula donde se sirvieron todavía con más recursos. Entonces, ¿qué tienen, Pepe? Fíjate, fíjate el abuso en el que estamos. Tienen el dinero público, cada vez más dinero público. Spots de radio y televisión, gratuitos. Y sabemos que entran carretadas, cientos, quizás miles de millones de pesos de dinero ilícito a las campañas, con portafolios de dinero, con aportaciones del sector privado, de los, incluso del crimen organizado, se tiene algún tipo de evidencia al respecto, que también entran a las campañas electorales. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en el peor de los mundos. Les damos un chorro de dinero, reciben dinero también del sector privado, que no reportan, pero que ahí está en las campañas, y les damos los spots de radio y televisión gratis. Oye, más apapacho que eso no puede haber. En serio, se ve el abuso. Ahora, todavía dijeras, bueno, está bien, que se sirvan con la cuchara grande, pero a cambio de eso nos dan grandes gobiernos, gobiernos eficaces, buenos gobiernos, gobiernos que solucionan los problemas de la sociedad, pues tampoco, Pepe. La verdad es que no, no lo estamos tampoco viendo. La calidad de nuestros gobiernos no corresponde a lo que nos, los partidos políticos nos cuestan. Y eso me lleva a decirte el tema, con qué está diciendo el señor Anaya, Alejandra Barrales, Andrés Manuel López Obrador de Morena, Enrique Ochoa, es puro bullshit, Pepe. ¿Por qué? Porque dicen, yo voy a dar el veinte, no, entonces sale el otro, no, yo voy a dar el cincuenta, sale el tercero, no, no, yo voy a dar el cien, y voy a quitar las plurinominales, y a ver, bueno, a ver, no, lo que los ciudadanos ahorita no queremos es eso, esa oferta como de, si esto fuera una feria de demagogia. Lo que queremos, lo que queremos es que se sienten en la mesa de negociación, y por eso la pregunta que tú les hiciste era muy importante, que se sienten estos, que en una mesa de negociación saquen un acuerdo, suban en el acuerdo a las autoridades electorales, al INE, al tribunal, y digan, hemos llegado al acuerdo de que vamos a dar tanto dinero, o sea, que nos vamos a recortar tanto dinero, porque no es una donación, es dinero público, vamos a recortarnos en tanto. Yo quiero ver esa foto, de Andrés Manuel López Obrador, presidente Morena, sentado junto a Enrique Ochoa, presidente del PRI, junto a Ricardo Anaya, presidente del PAN, y junto a Alejandra Barrales, presidenta del PRD, y los demás. Así que, ¿en serio la vamos a poder lograr? Cuando el PRI le está dando hasta con la cubeta a Anaya, acusándolo de corrupto, cuando Anaya les está diciendo a los PRIistas que les está declarando la guerra, cuando López Obrador considera que todos los demás son la mafia del poder, ¿en serio los partidos políticos se van a poner de acuerdo? Y yo te diría, claro que no, Pepe, porque aquí tenemos un gran problema, los sismos nos cayeron a nueve meses de la elección. Entonces, ¿cuál es el problema? Que por un lado, la emergencia y el proceso de la reconstrucción está jalando, o debería de jalar hacia la unión de los partidos políticos, con el interés nacional, con el interés de los afectados en mente, pero por otro lado tienes otra fuerza que está jalando hacia la división, que es la fuerza de la competencia electoral. Entonces, por un lado, la emergencia te jala hacia la unión, pero por otro lado, la, los terremotos te jalan hacia la división. Tú dime una cosa, Pepe, objetivamente, que has venido informando esto, ¿cuál va ganando? ¿Cuál de las dos fuerzas va ganando? ¿De verdad estamos rumbo a la unión de los partidos políticos que se van a poner de acuerdo para darle soluciones a la gente, las soluciones que está demandando? Lo único que yo estoy viendo. O está jalando a la división. En corto plazo, estoy viendo, la intención de privatizar la política. Pero ya está privatizada. De manera, de manera. Pepe, ya está privatizada. O no entran cientos o miles de millones de pesos a las campañas. Hay partidos, hay partidos que tienen mejores posibilidades, que tienen más accionistas, digamos, que van a estar dispuestos a poner millonadas, carretadas, más allá del dinero que, que, de recursos públicos. Yo tuve la. Y hay partidos que no van a tener esa. Sí, sí, sí. Esa, ese flujo de, 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 de dinero, ¿no? Y obviamente, pues, van a acabar derrotados. Yo te voy a decir, yo tuve el gran privilegio. Plan con maña, gato encerrado. Yo tuve el gran privilegio de que el gran teórico de la democracia, Giovanni Sartori, fuera mi maestro, mi profesor, recientemente fallecido, desgraciadamente el profesor. Él, lo decía con toda claridad, uno de los grandes problemas que no ha resuelto ningún país, ninguna democracia, a lo largo de la historia, es el tema del financiamiento de las campañas políticas, del financiamiento de los partidos. No lo ha resuelto nadie. Ese mismo problema lo tienen en Estados Unidos, en todos los países europeos, en todos los países de América Latina. Lo que tenemos en México, yo sí te lo puedo casi afirmar, este, empíricamente, es el peor sistema de todos, porque es un sistema generosísimo de financiamiento público, generosísimo, como no lo hay en el mundo, porque les dan los spots de radio y televisión gratis, y aparte les dan una carretada de dinero impresionante cada año, para gastos ordinarios y para gastos extraordinarios de campaña, por un lado, y por el otro lado, está entrando ese dinero que todos los que defienden, como mi compañera María Amparo Cazar, que siga el financiamiento público, todos los que defienden el financiamiento público, todos admiten que están entrando carreteras de dinero privado también a la política. Entonces estamos en el peor de los mundos. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo creo que tenemos que tener ese debate, pero yo como contribuyente que pago mis impuestos, no me choca ver ese abuso por parte de los partidos. Y en ese sentido, si les van a quitar el dinero público, pues yo creo que ya es hora de que un poco salgan a buscar, ¿no? Como sales tú a buscar, Pepe, y como salgo yo a buscar cada día cómo ganarme la vida, en lugar de estar sentados y poniendo en la Constitución sus generosísimas fórmulas de cómo van a ser financiados. Están en su zona de confort, están sentados en una poltrona recibiendo dinero, carretadas, carretadas de dinero, e insisto, si nos dieran buenos gobiernos, pues qué maravilla, pero tampoco estamos recibiendo un buen resultado, un buen producto a cambio de lo que nos cuesta. Estoy leyendo aquí una declaración de Ciro Murayama. Ciro Murayama es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Él declaró, si no hay financiamiento público, quiere decir que las campañas serán con puro financiamiento privado. Eso es una economía tan desigual como la nuestra, también tiene efectos secundarios. Entonces, hay que reflexionarlo con mucho cuidado. Hay que reflexionar. La emergencia social de un terremoto debería dar lugar a reflexiones serenas, es lo que dice. Totalmente de acuerdo, pero yo le quiero decir a Ciro y a todos, a todos los que defienden, a todos los que defienden el sistema de financiamiento público, que está bien, financiamiento público, pero cómo le hacemos para parar el financiamiento privado que está entrando a las a las campañas. Nos decía ayer Enrique Ochoa, fortaleciendo el sistema de fiscalización de los órganos electorales. Bullshit, otra vez, te lo digo, la reforma del 2014, dijeron lo mismo. Tenemos que fortalecer. Se gastaron cientos de millones de pesos en el Instituto Nacional Electoral, en un sistema de financiamiento, le llaman en tiempo real. ¿Sabes cuántas este? O sea, lo acabamos de ver en Coahuila y en el Estado de México, no sabían ni cómo hacer las cuentas de si se pasaron o no se pasaron en el tope de las campañas. Tienen un ejército de contadores, de fiscalizadores, etcétera, que no sirven para nada, Pepe, para nada. Esa fiscalización no ha servido. Dice que ahora la hacen en tiempo real, online y no sé qué. En la realidad es que no están pudiendo controlar el dinero, el exceso de dinero en las campañas. Hasta en tanto no inicia este debate serio, sereno y tal. Nosotros estamos adelantando análisis para proporcionar a la audiencia. Yo encantado el debate. Los elementos a considerar y cuando oigan hablar a tal o cual partido, sepan por dónde va tal o cual partido. Esa es la labor de los medios. Totalmente de acuerdo, pero entonces, a ver, porque sale López Obrador dice una cosa, sale Ochoa dice otra cosa, sale Anaya dice otra cosa. ¡Ah, perfecto! Lo que no salen es a sentarse juntos. ¿Sabes por qué, Pepe? Porque no se pueden sentar juntos, porque ya están compitiendo y porque en muchos casos hasta hay un tema personal en donde ya es un tema de odio por lo que se han dicho durante tantos, durante tanto tiempo. Así que yo me temo que no vamos a ver esa foto, no la vamos a ver. ¿Y qué vamos a ver? Pues yo al cien, yo al ciento cuarenta, ciento cincuenta y puro bullshit porque no va a pasar nada, Pepe. Gracias Leo. Gracias Pepe, buenas noches. Ojalá no se cumpla el pronóstico de Leo Zuckerman por el bien de lo que queda de la democracia cuyo eje se movió con el cismo, ciertamente. ¡Gracias!